Su personaje en el histórico programa de Chespirito tenía mucho de él, no solo por ese carácter quisquilloso y a la vez adorable, sino también por la vestimenta sencilla. Con tres matrimonios y diez hijos, Ramón supo de épocas muy difíciles, pero eso no le impidió renunciar al programa en pleno éxito, a pesar del dinero. Estaba primero su dignidad. ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más. La vida humilde y el triste final de Don Ramón. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. Cuenta la leyenda que el vestuarista tenía poco trabajo con Ramón Valdés. La playera desteñida por tantos lavados, los jeans gastados y el calzado viejo ya las traía el actor desde su casa. Todo puesto, claro. Era su ropa habitual, pero había una prenda que el vestuarista debía tener ahí, preparada, junto a los zapatos del chavo, el delantal de Doña Florinda y el traje de marinerito de Kiko. Así es, el clásico gorrito añejo de Don Ramón. Y eso que al terminar cada jornada de grabación, el actor se lo llevaba a su casa, tan bien puesto, si casi era suyo. Pero cada mañana, camino al estudio, Valdés solía acercarse a los chicos que encontraba en la calle. Nací niño y sigo siendo chavito. Tengo el carácter de niño y los chavitos me entienden bien, había declarado el actor en varias ocasiones. Es por eso que siempre se detenía a conversar con ellos. Les firmaba autógrafos, les hacía bromas y uno solía llevarse de regalo el gran premio, el gorrito de Don Ramón. Minutos después, el actor se encontraba con el vestuarista antes de salir a escena para grabar El Chavo del Ocho. Y se disculpaba por haber olvidado la prenda en su casa. Todos los días, lo mismo. Pero no había reto posible. Con Monchito, como lo conocían desde su infancia, nadie podía enojarse. Ocurre que Don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad del Chavo. Malhumorado y cascarrabias, pero noble, humilde y de gran corazón. El personaje le debía mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños. Empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo en ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo. Con permisito, dijo Monchito. Si serás, si serás. Y tantas otras frases que fueron improvisadas por el actor, sin haber estado incluidas originalmente en los libretos de Roberto Gómez Bolaños. El mérito de Chespirito, no menor por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia en ese hombre nacido el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Pero criado en una familia numerosa y de bajos recursos de Ciudad Juárez. Gómez Bolaños les contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír. Y destacaba además su capacidad para aprenderse los guiones. Aunque luego sumara las frases y muletillas propias. El día que le propuso ser Don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación. Sé tú mismo. Ramón Valdés trabajó en varias películas. Por ejemplo, junto a Cantinflas. O junto al gran Tintán, su hermano. Incluso participó como extra en algunas películas del ídolo inmortal, Pedro Infante. Pero esa trayectoria no había redundado en una estabilidad económica. Por el contrario, quien tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas, debía trabajar en otros oficios para mantener a su familia. En distintas épocas fue comerciante, fabricó muebles de madera y se desempeñó como chofer, entre otras ocupaciones. Y cuando de todos modos no llegaba a fin de mes, era su hermana Rosalía Valdés o el exitoso Tintán quienes lo ayudaban, prestándole dinero. Sin embargo, cuando entró al Chavo del Ocho, esto le permitió a Ramón olvidarse de las preocupaciones monetarias por casi una década. Hasta que en 1979 decidió presentar su renuncia a Gómez Bolaños. No fue personal. A diferencia de otros actores, Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito. Al igual que sucedía en la ficción, el problema era con Doña Florinda, la mamá de Kiko. A esa altura, Florinda Mesa, la mujer de Gómez Bolaños ya se encargaba de la dirección artística del ciclo, generando cierto resquemor en el elenco. Ramón tampoco estaba de acuerdo. Quería responder directamente al creador del programa, es decir, a quien había confiado en él. Pero la partida de Carlos Villagrán terminó por convencerlo. Consideró injusto que fuera despedido por los héroes que Kiko, su personaje, le generaba a Chespirito. Entonces un día Don Ramón se fue, sin más, haciendo a un lado la fama y el dinero, con el gorrito puesto y la dignidad también. Ramón participó en muchos proyectos, pero principalmente con el programa A que Kiko junto a Villagrán. Para entonces, la salud de Ramón Valdés estaba muy deteriorada. Todo se debía al cigarrillo, quien incluso solía despertarse a la madrugada con la única intención de encender un cigarrillo. La primera consecuencia fue un cáncer de estómago. Lo operaron, y los médicos le aconsejaron, le pidieron, le rogaron, que abandonara ese mal hábito. La respuesta, Ramón también fumaba en su habitación del hospital. Pese a la cirugía, el tumor se expandió, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel. Le quedaban seis meses de vida. Ramón Valdés murió el 8 de agosto de 1988, a los 64 años, en la misma ciudad que lo vio nacer y también consagrarse. Pero lo hizo casi cuatro años después de que los médicos le hubieran dado aquel pronóstico fatídico. Su entierro congregó a una multitud. Asistió su gran amigo Carlos Villagrán, por supuesto, pero también el señor Barriga y el profesor Jirafales. Frente al cajón, una mujer lloró sin consuelo durante dos horas. Se llamaba Angelines Fernández. La conocían como la bruja del 71. En cambio, María Antonieta de las Nieves no pudo concurrir, ya que estaba trabajando en Perú en un proyecto. A nadie le extrañó que Florinda Mesa no se acercara a dar el pésame y que Roberto Gómez Bolaños tampoco asistiera. Tiempo después, el propio Chespirito reconoció como un gran error no haber ofrecido sus respetos a quien hizo por él lo máximo que uno puede hacer por el otro. Provocarle una sonrisa. Mandamos un cabrón saludo a Rodrigo Torres Aguilar, Jesús Alcido, Nayeli Torres por sus recientes comentarios en el video anterior. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete al canal!